La bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas que seguramente será en breve. Esto es Paris Saint-Germain frente a Barcelona. ¿Qué tal amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo de Paoli acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego La Torre. ¿Cómo estás Rodolfo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Hoy tenemos el típico enfrentamiento entre David y Goliat. En los papeles hay una diferencia enorme entre los dos equipos, pero dentro del campo de juego puede pasar cualquier cosa. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Paris Saint-Germain frente a Barcelona. Nacho estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Allí le está marcando la infracción. Paris Saint-Germain intentará marcar la diferencia con su rival. Contanos algo más del equipo. A vos te hablo, sí. La Torre, a vos. El juego de este equipo se basa en la posesión. Mucho movimiento, pases cortos de primera, circulación. Los rivales a veces cometen el error de cederle la iniciativa para jugar de contra. Y al final solo consiguen estar... Aprovecha la posibilidad. Muy firme el arquero para atajar ese remate. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. A Aubameyang. Le dao de ahí. La pelota se va muy desviada. Neymar. Cuidado que puede terminar el gol. Allí está. La controló. Le pegó el arco. Pasa el largo al hueco. Allí están despejándola. Coque. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Pelotazo al área. Era casi perfecta. Se ha jugado. Una pena. Demasiado largo. Imposible de alcanzar. Gran pase. Bale. Recupera la pelota. Coque. Neymar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ojo que la defensa está mal parada. Pasa el largo al hueco. Jiménez. Neymar. El gol se hace desear. Esto sigue. Cero a cero. Nacho. Coque. Nacho. Levanta la cabeza y mira. Nacho. Nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí. Aquí no le... Camino el gol. Camino la gloria. Se mete en el área. En esta la quiso poner por arriba. Pero no le salió. Una pena. Qué pedazo de gol nos hubiera regalado. Por favor. Otro centro. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Qué error. Brocero de la defensa. No cabe otro término. ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron. Tomá, tomá. Hacelo. Barcelona se pone en ventaja. Uno a cero, amigos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Ramsey. Consiguió el gol en el momento justo. A la hora exacta. Y ahora se pone uno a cero. Viene con pelota dominada y la pica. Traba, lucha y gana el balón. Neymar. Ricken. La tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca un compañero. Firme y atento para despejar. ¿A dónde la va a mandar? Abre la defensa con un pase entre líneas. Se mete en el área. Puede estar el gol. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Gran pase a través de la defensa. Le pegó nomás. Mete un centro. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está uno a cero. Y con un final abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor. Pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima. Pero no deja de ser importante. El marcador está uno a cero. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Barcelona tiene una mínima ventaja. Por ahora estamos uno a cero. Neymar lucha por no perderla. ¿La aguantará? La agarró genial. Aquí está. Están suspirando del alivio. Salieron con todo desde el vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Bale. Tremendo centro. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Abre la defensa. Lo derriba. Neymar. Tira un pase largo al vacío. Aubameyang. Allí va. Se mete en el área. Gran chance. Atención, que ya le pegó. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Y de esta manera marca la diferencia. Ya hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. ¡Oh! Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Bale. Bale. Gran pase. Linda chance de gol. Puede ser. Asegura. Bale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show para el recuerdo de los hinchas! Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Gracias. 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 Gracias.